Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del flujo de trabajo de postproducción de las entrevistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo saben? José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy terminamos nuestra serie sobre la grabación de entrevistas alrededor del mundo y vamos a platicar un poquito acerca del flujo de trabajo. Sin embargo, antes de esto, quiero desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por seguirnos durante este año. Este es el último programa del año. Vamos a tomarnos unos días y regresamos en enero, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para desearles lo mejor en esta Navidad, el mayor de los éxitos para el próximo año y sobre todo agradecerles su preferencia. Y bueno, entramos al tema del día de hoy. Ya hablamos acerca de qué fue lo que hicimos, el equipo, cómo lo seleccionamos, cómo viajamos, la parte legal en cuanto a entrar y salir de los distintos países con el equipo. Mostramos la semana pasada un poquito del detrás de cámaras y hoy vamos a hablar acerca del flujo de trabajo. Ya lo habíamos comentado, si no me equivoco, nosotros no hicimos la edición del material, simplemente nosotros hicimos el levantamiento de imagen, pero esta imagen se tenía que mandar a México a unas personas que eran las que estaban editando. Entonces, esto que están viendo ustedes aquí es el equipo que utilizamos. Utilizamos esta computadora, es la Razer Blade. ¿Por qué utilizamos esta computadora? La razón es muy sencilla, es una computadora muy pequeña, es una pantalla 14 pulgadas, mucho más chica que la laptop de 15.6, mucho más chica evidentemente que la P70 de Lenovo que hemos estado mostrando y que hemos utilizado por mucho tiempo y mucho más ligera. Entonces, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos una computadora que fuera lo suficientemente pequeña, portátil. Recordemos que aquí lo que hemos estado hablando mucho es cuestiones de peso, de tamaño, etc. Pero necesitábamos una máquina que fuera lo suficientemente compacta, pero al mismo tiempo lo suficientemente potente para realizar el trabajo. Todo se estuvo grabando en 4K, en XABC en 4K. Quien ha trabajado en XABC en 4K sabe que obviamente se requiere una computadora potente. Esta computadora tiene un procesador grande, tiene un procesador i7, tiene una tarjeta GTX 1060, 1070, no recuerdo bien, tiene 16 GB en RAM. En fin, es una computadora bien potente, sin embargo es pequeñita, es compacta, pero nos permite trabajar sin mayor problema. Con esta computadora para referencia, en Las Vegas editamos material de la Venice, material en 6K de la Venice en RAW. La Venice es esta cámara de cine digital de Sony, la más grande que tienen. También grabamos y de un día al otro, bueno más bien de una noche a la otra, teníamos que editar un material y lo editamos sin ningún problema en esta laptop, utilizando evidentemente Adobe Premiere. Entonces esa es la primera de las partes, la computadora. Utilizando este equipo pudimos trabajar sin ningún problema, tenemos la potencia necesaria. Ahora, vemos aquí tres cosas más. El primero es esto que está aquí. Este es un lector externo. Una de las desventajas de esta computadora es que no tiene un lector de memoria, entonces necesitábamos un lector que fuera lo suficientemente rápido como para poder bajar el material. Este es un lector UHC2. Recordemos que las memorias UHC2 son las memorias de este tipo, de las que tienen dos hileras de pines. Entonces, ¿esto qué significa estas dos hileras de pines? Hacen que tanto la lectura como la escritura de la tarjeta sea mucho, mucho más rápida. Sin embargo, la mayoría de los lectores de las computadoras y de los lectores externos como esto son UHC1, es decir, solamente leen una de las hileras de pines. Entonces, si nosotros tenemos tarjetas rápidas, pero las metemos a un lector lento, la velocidad de transferencia de la tarjeta va a ser mucho más lenta que lo que debiera ser. Entonces, este lector de Sony es un lector UHC2. Aprovecha los dos pines, las dos hileras de pines que tiene la tarjeta de memoria y entonces esto se baja de forma muchísimo más rápida sin ningún problema a la computadora. Aquí le quitamos la tapa, tenemos aquí un puerto USB 3, conectamos a la computadora y bajamos rapidísimo todo nuestro material. Entonces, este fue el primero de los equipos. El segundo es este, es un disco de Glyph, se llama. Este es un RAID de 1TB en SSD. Son dos discos SSD en RAID 0 que se conecta por USB 3 o por Thunderbolt 3 directamente a la computadora. Entonces, esa es una. Y la otra es un Samsung, un disco duro Samsung T5 también de estado sólido. Este es de 500 GB, si no me equivoco. Entonces, tenemos estos dos discos. Ahora, ¿por qué dos discos? Evidentemente, lo que más tenemos que proteger es el resultado de la grabación. Entonces, ¿cuál era el flujo de trabajo? ¿Qué era lo que hacíamos? Íbamos, grabábamos, terminando de grabar inmediatamente después de grabar, regresábamos al hotel y en el hotel bajábamos, bajábamos la media a través de este lector, del lector de Sony bajábamos la media directamente a la computadora y de la computadora copiábamos todo al disco de Glyph al primero de los discos. Entonces, verificábamos que todo estuviera bien copiábamos absolutamente todo. Ya que teníamos todo esto copiado entonces, hacíamos una segunda copia a este disco. Entonces, si algo pasaba teníamos por lo menos dos copias una copia aquí y otra copia acá. Cuando viajamos con las personas con las que hicimos este proyecto además, ellos llevaban un disco duro donde también se copiaba el material. Entonces, nosotros llevábamos una copia y ellos llevaban otra. ¿Por qué? Si algo pasaba con nuestra maleta nos la robaban, se perdía, en fin. Evidentemente, ellos llevaban una copia adicional. En el caso donde tuvimos que viajar sin el apoyo de estas personas lo que tuvimos que hacer fue todo este material en la noche subirlo a un Dropbox y mandarlo a México vía un Dropbox. Independientemente de que nosotros tenemos las dos copias del material todo se subió a la nube para que si cualquier cosa pasaba con la computadora, con los discos duros toda la información ya estaba en la nube. Entonces, siempre es bien importante tener que cuidar todo este material. Si es posible, también evitar borrar las tarjetas de memoria y entonces tenemos un punto adicional de respaldo. Entonces, recordemos que a nuestro cliente no le importa nuestra maleta, nuestra cámara, nuestra ropa, nuestra computadora en lo que quiere su material. Entonces, tenemos que cuidar la integridad de su material al 100% y hacer todo lo posible para evitar cualquier tipo de pérdida de datos. Imagínense que nos mandan a Sudáfrica, grabamos en Sudáfrica y el material se nos pierde. Evidentemente, el cliente nos cuelga. Entonces, siempre es bien importante utilizar por lo menos dos formas de respaldo. Nosotros preferimos siempre utilizar SCDs, ya sea, por ejemplo, este que es un disco muy, muy rápido. Con este, igualmente, cuando hablábamos hace rato de que editamos material de la Venice en RAW, lo hicimos en este disco duro. El disco duro, obviamente, funciona muy bien. El material de la Venice prácticamente ocupó el terabyte. Fueron 800 gigas de material lo que tenemos acá, pero funcionó sin ningún problema. Este tipo de discos, los de Samsung, también son bien rápidos. Como pueden ver, son muy pequeñitos, no pesa nada. Al ser de estado sólido, no tienen partes móviles que se dañen, etcétera. Son suficientemente rápidos como para poder trabajar la mayoría de las cosas. A lo mejor no tan rápido como este, pero sí un 80, 85% en términos de velocidad. Entonces, siempre utilizar discos de estado sólido para no tener problema. Ahora, si recuerdan, utilizábamos dos maletas, una mochila y otra maleta de ruedas. Un disco va en uno y otro disco va en otro. ¿Por qué? Igualmente, se daña, se pierde una de las mochilas, llevamos el material en la otra. Entonces, siempre cuidar la integridad porque eso es la integridad de nuestra media, porque eso es lo más importante para nuestro cliente. Pues bueno, eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y nuevamente, muchas felicidades a todos. Gracias por el apoyo durante todo este año y nos vemos a principios de enero en un programa más de Cine Digital. Muchas gracias y muchísimas felicidades. Gracias.